Hola y bienvenido al canal de Tony. Estoy jugando a Tortugas Ninja Mutant Madness. Recojo esta recompensa, caja gratis diaria. Ahí está abriéndose esa cajita con un montón de chatarra. Y volvemos a la aventura. ¿Por qué? Porque en la guarida voy a intentar desbloquear ese pase de temporada. Desbloquea la función de pase de temporada. Completa campañas diarias para conseguir progresos con los que conseguir recompensas. Espero que sean buenas, ya que se ve difícil que consigamos grandes héroes de 5 estrellas. Vamos allá en esta aventura 4-1. A ver a quién nos enfrentamos en nuestro camino hacia el éxito. Un escuadrón enemigo de 1.733, mientras que mi escuadrón es de 8.923. Creo que ha subido demasiado deprisa mi escuadrón y no voy a necesitar ni utilizar las habilidades especiales. Así pues, esta aventura va a ir deprisa. Estamos ya en la aventura 4-2. También es un escuadrón facilito. Así que aunque tengamos 2 personajes de 3 estrellas y 3 de 2, parece ser que la aventura va a ser facilita. Pues tengo a Bebop, Gengis, Michelangelo, Monalisa y April. Voy a quitar a Michelangelo para colocar a Donatello. Vamos a probar a este Donatello a ver qué hace y sobre todo su habilidad. Si nos da tiempo a probarla. ¡Ahí está! Bastonazo en la cabeza y pasamos a la siguiente batalla. El escuadrón enemigo en este acto 4, misión 4, 1819, 9685 el mío. Mantengo el mismo equipo. Me ha gustado Donatello. Ahora probaremos en el 4-5 con las tortugas. ¡Ahí está! ¡Mira qué bailecito más rico! Vamos a seguir a ese acto 4, batalla 5, donde nos enfrentamos a este jefe. ¡Rodkill! Pues quitamos a Gengis y Bebop. Entra Michelangelo a jugar. Rafael. Y quitando a April, entrará Leonardo. Vamos con los 4, con las 4 tortugas y Monalisa. Ha bajado, evidentemente, el nivel de escuadrón. Pero seguimos dando caña. ¡Vamos, Michelangelo! ¡Toma! A Rogatkin Rodney le estamos pegando una paliza. Ahora llega Rafael. ¡Y se lo carga! Bueno, pues no fue tan difícil con las 4 tortugas. ¡Estupendo! Bueno, pues hemos llegado a la zona en la que tenemos que irnos a la guarida porque hay desbloqueado ese pase de temporada. Lo abrimos y a ver qué ocurre en este pase de temporada. Bueno, pues ahí lo tenemos. En gratis conseguiremos 25 caparazones de oro, 100, 100 y 100 cubos verdes, 25 caparazones dorados, 100, 100 verdes, 25 cubos azules, un Shaxtex Porter, vaya, para abrir la sesión, y más premios, así. Y luego el Premium, evidentemente, pues será pagando. ¡21 pavos! ¡Hola, hola, hola! Bueno, pues este pase de batalla que ya lo tenemos aquí concreto hay que conseguir 1000 puntos. Para ello vamos a ver el tiempo limitado que tenemos. Vamos a reclamar el Season 8 Episodio con esos premios y el Season 8 Episodio 2 con esos premios. La campaña, como vamos a ver, hemos llegado a la aventura 4-5, reclamamos más puntos y más premios. Y luego llegaríamos la Guarida, Laboratorio Avanzado Nivel 5, etcétera, etcétera. Estas son todas nuestras campañas que vamos realizando. Las dimensiones del más allá, como estamos viendo, llevamos 62 de 65. Y este pase de batalla, vamos a ver cómo podemos hacer. Es la temporada 8, nada más y nada menos que del pase de batalla. Y mira lo que dice. A lo lejos parece que te espera una recompensa. Vale, pues vamos a reclamar esa recompensa. No es una pizza de tofu y nata montada, pero sigue siendo un descubrimiento fabuloso. Ah, vale, porque tengo suficientes premios para rellevarme esos 25 caparazones dorados. Vuelve aquí cuando alcances nuevos niveles del pase de temporada para hacer acopio de unas recompensas aún más admirables. Bueno, pues esos 100 cubos verdes. Fenómeno. Pues tenemos que ir de mil en mil. Está clarísimo. Bueno, vámonos a esta guarida donde la refinería de mocos verdes está al nivel 30. La recolectora hecha de tarra también está al nivel 30. Y el laboratorio de investigación está al nivel 22. Lo voy a mejorar hasta el nivel 25. Y tenemos ese carrera del canal 6 en el que sigo batallando. Lo que pasa es que cuando se me olvida un día me bajan a la planta 6. Pero vuelvo a luchar para seguir ascendiendo y recogiendo premios. A ver hasta dónde llega esta estupenda carrera del canal 6 que iremos viendo más adelante. Ahora mismo vamos a terminar viendo el próximo progreso de esa guarida que será nada menos que la dimensión en la misión 5-5. Por lo tanto la aventura seguirá en ese 4-6 donde vamos a la batalla con estos mismos cuatro tortugas. ¿Las queréis ver en acción? Pues ahí las tenéis. Junto con Mona Lisa que les ayuda desde lejos. Mientras que no necesitemos un personaje más fuerte que necesite dar puñetazos como panes pues de momento seguiremos luchando con estas tortugas que sé que son vuestros ídolos. Ahí las tienes en la misión 4-7 dando de nuevo otra gran paliza y bailando las cuatro. Pues hay que seguir hombre hay que seguir porque ya que estamos lanzados vamos al acto 4 misión 8 mira cómo avanzan cómo golpean cómo se entretienen y qué poquita vida pierden. No es necesario utilizar las habilidades a este nivel 35. Sorprendentemente estamos dentro del canal 6 otra vez pues va a ser que sí. Venga seguimos con la batalla avanzando en esta aventura 4 ya que estamos nos vamos a enfrentar al último jefe de esta aventura 4 mira 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 los 4 contra 1 palizón qué bien se habían colocado bueno pues llega esa misión de jefe de aventura contra Mouser y parece chungón que el escuadrón tiene 2.057 y el mío es 5.832 ha bajado mucho respecto a tener a Gengis y a Bipop y April en el equipo voy a quitar a Mona Lisa para colocar a April 5.725 es el ataque que tiene mi equipo volvamos contra Mouser que tiene 3 amigos y por lo tanto solo me va a quedar Mouser ahora después voy a quitarme a los pequeños enemigos todos contra Mouser todos con habilidad especial para destrozarlo en un pispas y por lo tanto hemos acabado el 4.10 que significa que hay hasta el 11 y en el 15 habrá otro jefe bueno pues habrá que ir poquito a poco para ir luciéndonos en estas aventuras recojo las recompensas que hay ahí arriba y por lo tanto fíjate que grandes premios y estos son para el pase de temporada porque acabamos de recibir más premios esas misiones naranjas son del pase de temporada no tiene grandes premios vamos a echar un vistacillo por abajo pero bueno ya iremos viendo a ver que ocurre aquí que hay un mando estelar de Gecko bueno que será para equipar supongo pero hay que bajar demasiados niveles para conseguir un avatar y más premios bueno bueno no te creas que son así como así madre mía bueno a lo mejor se consiguen pasar demasiados niveles bueno por de momento lo voy a dejar aquí espero que te haya gustado el vídeo que no te pierdas la serie porque yo aquí sigo destrozando a los enemigos de este juegazo de este grupo de tortugas ninja que son nuestras favoritas el progreso lo podrás seguir en el canal en próximos capítulos y yo aquí sigo jugando disfrutando e investigando como mejorar la guarida de las tortugas ninja Mutant Madness hasta luego